Hola a todos y bienvenidos a nuestro quinto episodio de Cafecito con el Condado de Orange. Mi nombre es Claudia Yerena y yo soy una navegadora familiar para la Alianza para el Éxito Familiar o FSA por sus siglas en inglés. Es un programa del Departamento de Salud del Condado de Orange y durante la pandemia entre mis labores está también hacer casos de investigación y monitoreo a personas enfermas con COVID-19. Estamos muy emocionadas de estar aquí, de que por fin está aquí la vacuna contra este virus, sin embargo, como todavía es nueva, estamos escuchando muchas preguntas y dudas de la comunidad. ¿Qué es segura la vacuna? ¿Cuál es mi grupo para vacunarme? ¿Qué hago si estoy embarazada? ¿Dónde puedo vacunarme? ¿Necesito mostrar mi identificación o pagar para recibir la vacuna? Estoy aquí con mis colegas para hablar de la vacuna y contestar las preguntas comunes que estamos escuchando aquí en el Condado de Orange. Bienvenidas, les quiero presentar. Vamos a empezar contigo, Jesús. Hola, mi nombre es Jesús Arnaud y soy promotora de salud y trabajo para el Centro Hispano. Hola, yo soy Viviana Martínez Bianchi, soy profesora y soy doctora de Medicina de Familia y de Salud Comunitaria en Duke University y fundadora del Grupo Latin 19 en Durham para pelear contra la pandemia y mejorar sus efectos para la salud latina. Hola, mi nombre es Molly Chadbourne y soy proveedora de servicios médicos en la Clínica de Carborough de Piedmont Health Services. Gracias a todas por estar aquí. Jesús, empezamos contigo. Tú y tus colegas del Centro Hispano son líderes comunitarios y hablan a diario con personas en la comunidad. ¿Qué tipo de comentarios, preguntas o dudas están escuchando sobre la vacuna de COVID? Sí, gracias Claudia. Como promotora de salud, estamos visitando vecindarios, negocios y eventos de la comunidad para compartir información correcta y actual sobre el COVID-19. Es cierto que sí hay dudas sobre la vacuna en la comunidad y entendemos sus preocupaciones y queremos compartir respuestas correctas y sinceras. Algunas personas preguntan, ¿es segura la vacuna? Y la respuesta es sí. Las vacunas que están usando son Pfizer y Moderna. Fueron probadas en prevenir el COVID-19. Sin causar ningún problema de salud, hicieron ensayos clínicos o es decir, pruebas científicos con la vacuna antes de distribuirlas a toda la comunidad y tienen una efectividad del 95% en combatir el contagio con COVID-19. Y es importante saber también que no hay virus vivo en la vacuna. No se puede contagiar de COVID-19 por recibir la vacuna. De hecho, yo recibí la vacuna, la primera dosis la semana pasada y puedo decirles que no he tenido ningún problema. Me atendieron muy bien y estuve muy satisfecha. Mi brazo estuvo un poco adolorido en el lugar de la inyección y sentí algo de sueño, pero por todo el proceso me sentí bien atendida. Me preguntaron acerca de mis datos, mi salud y también me pidieron quedarme por 15 minutos después de la vacuna para observación. Y antes de irme, me dieron una tarjetita para hacerme la segunda cita para la segunda dosis. Y quiero asegurarles que hay personal médico presente en todos los lugares de vacunación por si acaso alguien no se siente bien y necesita atención médica. Algunos miembros de la comunidad no confían mucho en el gobierno, tal vez por no haber sido tratados con respeto en el pasado. Entendemos eso totalmente. Sin embargo, quiero asegurarles de que aquí en el condado de Orange no importa su estatus migratorio y si vas a una agencia como el Departamento de Salud, UNC o la Clínica de Cárbaro para recibir la vacuna, hay acceso a intérpretes y personal bilingüe. Como promotora de salud, queremos informar a la comunidad, hay que vacunarse, hay que seguir las 3M, usar la mascarilla, mantener la distancia y lavarse las manos. Muchas gracias, Jesús. Estoy de acuerdo. Es verdad. También como mamá y como navegadora de FSA, entiendo que es muy importante proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad. También escuché preguntas de la comunidad sobre cuánto cuesta la vacuna y está protegida mi información personal. Y quiero asegurarles a todos que la vacuna es gratis. No importa si tiene seguro médico y no importa su estado migratorio, igual que ir al doctor. Su información personal está protegida bajo las leyes de HIPAA. Así que las clínicas, las farmacias tienen que mantener su información confidencial y privada. Si usted cree que está siendo discriminado de alguna manera al recibir la vacuna, por favor, pida hablar con un supervisor o busque a una persona profesional y confiable que le pueda ayudar a hacer una queja formal. Al final de este video, vamos a compartir un número que puede llamar en el condado de Orange para hacer preguntas y compartir dudas o barreras en cuanto a la vacuna. Ahora quiero hablar con la doctora Viviana Martínez Bianchi. Ella ha sido una líder durante la pandemia a nivel local, estatal, nacional e internacional. Ha ayudado a llevar las ideas y barreras que tiene la comunidad latina para poder recibir más atención. Le agradecemos mucho por eso, doctora Martínez Bianchi. Estamos notando que todavía la tasa de vacunación de los latinos es baja. ¿Qué preguntas o comentarios se está escuchando en la comunidad y en su práctica médica? ¿Qué puede decirnos sus mensajes y sugerencias principales en este momento? Y también, ¿qué nos puede decir de su experiencia personal al recibir la vacuna usted misma? Sí, gracias Claudia. Estoy escuchando de pacientes y aliadas en la comunidad que existen muchas preguntas acerca de la vacuna. Y que si deciden vacunarse, les resulta difícil registrarse para una vacuna. Lo que más me preocupa es ver a mi comunidad cansada, tan afectada por la pandemia, saber que tenemos la vacuna pero que no está aún al alcance de todos y que hay tanta limitación para conseguirla, ya sea porque aún no hay suficiente vacuna o porque hay limitaciones de acceso al registro, ya sea por el lenguaje o porque la tecnología para registrarse se hace tan difícil. Al nivel estatal, nacional y global, también estoy escuchando que nuestra comunidad latinoamericana ha sufrido muchísimo a la pandemia. Las personas afectadas por la enfermedad de COVID, las muertes, la pérdida de seres queridos, la pérdida de trabajo. La comunidad extraña poder estar en la compañía de seres queridos sin tener que estar utilizando la mascarilla. Estaba extrañando viajar a ver a sus parientes, encontrarse sin miedo. Por otro lado, me emociona escuchar acerca de la tremenda resiliencia de nuestra comunidad, esa fuerza que tiene nuestra comunidad latina. Y cuánto la comunidad se ha levantado en grupo para informarse, para combatir a la pandemia, ayudarse, dándose apoyo, trabajando a diario como lo están haciendo ustedes todos los días, desde, o como lo estamos haciendo todos, desde nuestros diferentes espacios. Ustedes como trabajadores comunitarios, Molly como trabajadora de la salud, lo mismo Joy, tantos otros colegas, pero además la cantidad de trabajadores esenciales todos los días yendo al trabajo con sus mascarillas en contra de la pandemia. Yo sugiero la importancia de informarse bien, de escuchar a lo que dice la ciencia, no lo que viene desde WhatsApp, asustándonos, diciéndonos que la vacuna es algo demoníaco, que le va a entregar el virus, que le pone un chip. No, las vacunas no tienen chips, no tienen virus, no se hicieron con células fetales, no nos mata. Lo que enferma y mata es la desinformación. Lo que enferma y mata es el coronavirus, que ya se ha llevado a dos millones y medio de personas en el mundo y casi medio millón en los Estados Unidos. Escucho muchas veces, ay, pero doctora, le tengo miedo a la vacuna, se murió una persona en Miami. Pensemos que se han muerto dos millones y medio de personas en el mundo y medio millón en Estados Unidos. Mi mensaje principal a la comunidad es, en cuanto le toque, vacúnese. Las vacunas previnieron no solo cualquier enfermedad debida al virus del coronavirus, sino, lo que es más importante, a una enfermedad grave. La prevención de enfermedades graves podría convertir al COVID-19 desde esta amenaza global, que es a lo que llegue a ser una molestia, como un resfrío común. Por eso hay que vacunarse. El objetivo de la primera vacuna es preparar la respuesta inmunitaria. El segundo, la impulsa. Es decir, la primera vacuna es como el libro de recetas, ¿sí? Y que nos estamos demostrando, le está enseñando a nuestro sistema inmunitario cómo combatir al virus. La vacuna comienza a generar inmunidad protectora de 10 a 14 días después de la primera inyección. Y con la segunda inyección, ¡boom! Viene la activación. Yo personalmente recibí ya las dos vacunas, una en diciembre y una en enero. Y con la primera vacuna, el efecto secundario más notable fue la alegría. El saber que tengo en mi organismo una vacuna que me da la oportunidad de pelearme contra este virus. Y el segundo, con la segunda vacuna, sí, ya tuve un poco de fiebre, tuve los ganglios inflamados, pero todo eso quiere decir que mi cuerpo recibió la información necesaria para ahora pelearse contra el virus. Mi mamá, que tiene 81 años, también se vacunó y con la segunda vacuna tuvo chuchos de frío, se sintió que tenía que quedarse en la cama por un día. Pero eso igual significa que el cuerpo se ha preparado para combatir al virus. Así que cuando les llegue su momento, vacúnense. No tengan miedo. Es el momento de poder, junto con lo, como decía Jesús antes, tener mejor fuerza contra este virus. Muchas gracias, doctora. Sus consejos y experiencias son muy importantes para todos nosotros. Molly Chartborn trabaja en la clínica de Cardboro y trabaja también directamente con muchos pacientes latinos aquí en el condado de Orange. Molly, hemos escuchado preguntas de la comunidad como, ¿es seguro ponerme la vacuna si estoy embarazada o si tienes una enfermedad crónica? También hemos oído que algunas personas en la comunidad toman medicamentos o suplementos sin receta para prevenir o tratar los síntomas del COVID. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, gracias, Claudia. Si alguien está embarazada o tiene una enfermedad crónica y no sabe si puede o debe recibir la vacuna con el COVID-19, le sugiero primero que debe recibir la vacuna. Pero si tiene preguntas, debe tener conversación con su proveedora médico. Si no tenga proveedora médico o cabecera, siempre puede llamar a nuestra clínica en Cardboro para hablar con alguien. Estamos bien contentos de responder estas preguntas. Pero en general, esta vacuna es segura para todos. Hay unas contraindicaciones bien específicas para la vacuna, pero por la mayoría de la población lo puede recibir seguramente. Hablando de medicina o suplementos, hay mucha información compartida en las redes sociales y hay que tomar mucho cuidado con lo que lee y más importante, con lo que cree. Es lo que está leyendo basado en ciencia, quién es la persona quien está compartiéndolo. Ahora yo diría que los medios más confiables son el Estado, la CDC, la Organización Mundial de Salud y a nivel local, los hospitales, clínicas y el Departamento de Salud. Y ellos tienen mucha información disponible en español también. Ahora mismo, no hay ningún medicamento probado que se puede tomar sin receta o con receta para prevenir ni tratar el virus de COVID-19. Siempre hable con su proveedor de servicios médicos antes de tomar un medicamento así. Para nuestros pacientes en la clínica de Carbro y las otras clínicas de Piedmont y para personas que no son pacientes de Piedmont, puede llamar para hacer una cita médica a ponerse en la lista de espera para una vacuna. Mi mensaje principal es que esta vacuna es segura, es basada en ciencia y es un paso necesario e importante para terminar la pandemia. Queremos recordarles que estamos aquí para servir a la comunidad y cualquier cosa de que tenga pregunta, por favor, contáctanos. Gracias, Molly. Esta información es muy importante. Ahora quiero dirigirles a todos a nuestra website del Departamento de Salud para saber más acerca de en qué grupo está. La información está cambiando muy rápido, así que por favor llame, visite el sitio web para brindarle la información más actualizada. Se pueden recibir las vacunas en algunas clínicas como Piedmont Health, UNC, Duke, algunas farmacias y otros lugares. Y principalmente también en nuestro Departamento de Salud del Condado de Orange está haciendo también planes para brindar y llevar la vacuna a lugares más accesibles y confiables para nuestra comodidad hispana. Este es un plan que tenemos a futuro. Todo depende del suministro disponible en este momento. Por favor, manténgase informado. Es la mejor manera de hacer y de tomar una buena decisión para lo que es mejor para usted o para su familia. Hay algunos sitios web y números telefónicos alistados a continuación para, por favor, no teman en contactarnos. Estamos aquí para la comunidad. Quiero agradecerles a mis colegas por compartir sus consejos y queremos desearles salud y pronto nos veremos en nuestro nuevo episodio de Cafecito con el Condado de Orange. Saludos a todos. A todos. A todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.